¿Qué pasa gente en YouTube? ¿Qué pasa garrunos? ¿Qué creen? ¿Un día más? Para no hacer nada Vámonos Bueno, ¿qué les cuento? Hoy no salí casi a ningún lado Nomás fui un rato al trabajo, fui a la tienda Y pues ya es todo lo que hice ahora en este día Me vine a la casa a descansar totalmente Porque creenme que todos los días hemos andado corriendo para todos lados O hoy dije, hoy no voy a hacer absolutamente nada Y me vine a la casa a descansar Así como lo oyen, a descansar, a no hacer nada Así que, este vlog es de nada Solamente quería mandar saludos a toda la gente que escribe primero siempre Ustedes saben que son varios los que siempre están escribiendo siempre Que siempre comentan, que siempre escriben Y en estos vlogs pasados Efsiva Peña, Emanuel Obeso Castro Son de los que han escribido primero en los videos Muchas gracias por escribir También en otro video Primer comentario, usuario 001 Así viene, usuario 001 Gracias por dar tu primer comentario José Dimas Carrillo también Desde Francia Oye, un saludo para José Dimas Carrillo desde Francia Que nos escribe también Laura Chirino también Y Willy García, pues ya saben, Willy García también El que sacó el tron Muchas gracias por tus comentarios A toda la gente que siempre están escribiendo También en otro vlog también Yarili Mendoza, también que escribió Dejó un comentario Alejandro Rojas Chopper Eduardo Hernández Juan Ricardo González Laura Chirino Willy García Que son los que siempre dejan comentarios Muchas gracias Porque siempre dejan sus comentarios Víctor Pulido Puzzgamer Hay muchos que siempre han dejado aquí comentarios Y pues gracias a todos ustedes Porque, oigan, son los que siempre están ahí Al pendiente de los vlogs Gracias porque siempre están ahí Escribiendo, poniendo algo Pues muchas gracias También Carlos Alberto Cota Delgadillo También dejó su comentario Víctor Jael Solís González También dejó otro comentario Por ahí en un vlog Y pues Ya saben El vlog de ayer Fue, pues La destrucción de mi drone Ya compraré otro Yo creo en un mes Agarro el otro nuevo drone Y pues Este vlog, no sé También Malextron También dejó sus comentarios También Ahí siempre pone su comentario Gracias porque siempre dejan sus comentarios Espero que todos los vlogs de las vacaciones Les hayan gustado Porque Pues a mí me gustaron Estuvieron suaves las vacaciones Estuvieron Fantásticas las vacaciones Nos aburrimos un tiempo Nos la pasamos suaves O pues Estuvo suave Todas esas vacaciones Y pues Me la pasé bien Por eso en serio Que Como se me juntaron las vacaciones De California Ya ven que fui a California Y luego se me juntaron Las vacaciones De San Antonio O de una semana a otra Nos fuimos de vacaciones Y ahí era puro caminar En Disney Universo Studio Todo eso era puro caminar Caminar Y luego nos fuimos a San Antonio Como que Estamos bien cansados Y Estos días Hemos estado cansados Y salgo un rato Algunas cosas Y todo Pero ahora sí dije Fui un rato A la tienda Me fui como a las Ocho Nueve de la mañana Regresé como hasta las Cuatro de la tarde Y dije No voy a salir más Por eso este vlog Fue así cortito Porque no pude salir A ningún lado Dije Ya voy a descansar Este día lo voy a agarrar Para descansar Ahorita estaba ahí En la computadora Estaba en la sala Estaba ahí Y dije Voy a ver una película Aquí en la casa Por fin Y Comí aquí en la casa Que ya saben Que nunca como en la casa Pues comí aquí en la casa También Pero dije Por lo menos Voy a hacer algo De vlog Para mandarles saludos Para informarle algo A la gente De lo que pasó En este día Porque cada día Hacemos un vlog Somos daily vloggers Y pues Cada día Hacemos un vlog Así que Muchas gracias A todos por vernos Muchas gracias A todos por Suscribirse a mi canal Hay nuevos suscriptores Que todos los días Están suscribiendo Muchas gracias Por suscribirte A mi canal Yo sé que nos la vamos A pasar suave Y ahí esperamos Tus comentarios En todos los vlogs Que dejes tu comentario Es importante para nosotros Que le pongas like al video Es importante Que le pongas manita Arriba al video Es importante Que lo compartas Con tus amigos Así que Pues Ya saben Síganme en Facebook Síganme en Twitter Síganme en Instagram Este es un vlog Muy pequeño Muy chiquito Nomás quería enseñaros Que es aquí Que estuvimos aquí Sin hacer nada Y pues aquí estaba En la casa Estuve aquí todo el día Bueno toda la tarde Como quien dice Y dije Pues boceo una película Comí aquí en la casa Me la pasé bien Y pues aquí Mirenla Ahí en la chirinola Nomás Able y hable Y puede saludar ¿Qué te la pasaste haciendo todo el día? Vale pues Ok No vemos ¿Qué te la pasaste haciendo todo el día? ¿Quién yo? Sí Lave y lave y lave y lave ¿Por qué? ¿Alzando? Bueno No la pasamos aquí Diokis todo el día Bueno yo ¿Tú te la pasaste diokis? Yo no Yo estuve lavando Todo el santo día Ropa y ropa Ropa de las vacaciones Ropa De estos días Así que ya era justo Que descansar Bueno Pero aquí no la pasamos Estamos viendo una película ahorita Y pues Le paramos Porque le hablaban por teléfono Ya saben La puso en la chirinola No sé quién sería No sé quién Esa es la que le habló Que se puso ahí a chirinoliar Pero Por fin Ya la soltó Y ya pudo grabar Aquí los míos están ahí arriba Ah ya está Miguel Hola cariño Es todo Ya ahorita ya voy a mi cuarto Ya voy a Editar el vlog Y pues ya mañana Haremos otro nuevo día Porque mañana Si tenemos muchas cosas que hacer Así que Hay que empezar a editar el vlog Y Ya saben Muchas gracias por vernos Muchas gracias por suscribirse Muchas gracias Porque siempre están al pendiente De los vlogs Dios les bendiga Y nos vemos en el próximo vlog Adiós Bye bye ¿Qué se está haciendo aquí? Trabajando Tiene que aflojo No es cierto Tiene que aflojo Tiene que aflojo Tiene que aflojo